La Cigar Box Guitar consiste, finalmente, se le llama Cigar Box Guitar porque las guitarras normalmente están hechas con cajas de habano, por lo tanto la traducción en inglés es Cigar Box, pero en verdad el concepto consiste en hacer una guitarra con una caja de resonancia, puede ser una caja de whisky, que por ejemplo, acá tengo esta, que es con una caja de whisky, puede ser una caja de zapatos, puede ser distintos materiales, pero la idea es hacer que resuene y amplificarlo y sacarlo por un jack y que empiece a, digamos, a esparcir el sonido de una manera más power. Finalmente en esta confección del instrumento se ocupan materiales como un perno en vez de una nuez, como unicorriente, acá hay una clavijera que está sosteniendo las cuerdas, guitarras que están hechas en base a la irreverencia, por decirlo así, porque yo creo que un ludierno se siente muy bien al ver...